El próximo lunes se van a cumplir ya 20 años de los atentados a las estaciones de metro en España. El reconocido 11M va a rendir homenaje entonces el próximo lunes a las víctimas de uno de los peores ataques de militantes islamistas en Europa. Se cumplen 20 años esta serie de atentados con explosivos que destrozaron cuatro trenes de cercanías en la capital española. Ahí estamos viendo las imágenes de aquella época, desesperantes, todos nos sorprendíamos, el mundo se sorprendía cuando esto acaecía. El 11 de marzo de 2004 fallecieron 191 personas, 10 mochilas llenas de explosivos que fueron activados a través de teléfonos móviles detonaron ese lunes por la mañana en cuatro trenes de cercanías abarrotados. Las explosiones dejaron huellas sembradas de cadáveres e hirieron a casi 2.000 personas. La cifra de muertos es espeluznante, casi 200 personas. El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, vinculó inicialmente a los separatistas vascos de la ETA con los ataques. La medida llevaría a los españoles a destituir a su gobierno de centro-derecha en una espectacular elección tres días después de los atentados, ya que ETA negó estar involucrada y una cinta de video supuestamente de Al Qaeda decía que este grupo militante islámico bombardeó los trenes en represalia por la cooperación de España con el presidente estadounidense Bush y sus aliados. Siete sospechosos, incluidos dos presuntos cabecillas de los atentados con bombas en los trenes, se hicieron estallar en un apartamento suburbano después de que la policía los acorraló tres semanas después del ataque. En el 2007, un tribunal español declaró culpables a 21 personas por participar en estos atentados con bombas en los trenes, pero absolvió a tres hombres de planear el ataque. El lunes entonces se van a celebrar en Madrid homenajes a estas víctimas de los atentados, conmemorando 20 años de este triste episodio, tal vez uno de los más tristes de la historia de España. ¡Suscríbete al canal!